... Autoridades del servicio postal anunciaron que eliminarán uno de sus servicios de prioridad como respuesta a los miles de millones de pérdidas que enfrenta la dependencia gubernamental y que se encuentra al borde de la bancarrota. Fernando Pizarro nos tiene más detalles. El servicio de correos anunció en Washington que ya no ofrecerá servicio de entrega al día siguiente para cartas con estampillas de primera clase. Las cartas que se depositen en buzones azules ya no recibirán servicio de entrega al día siguiente. Los usuarios inmediatamente reaccionaron negativamente ante el anuncio. Bueno, va a estar bastante complicado porque uno no va a recibir su correspondencia a tiempo. El correo, que tiene serios problemas económicos y pérdidas de miles de millones de dólares, culpa a la caída de un 30% en el envío de cartas con estampillas de primera clase en la última década, en parte por el auge del correo electrónico y la Internet. Otros usuarios piensan que los beneficiados serán las empresas privadas que envían paquetes de entrega al día siguiente. No me parece bien porque ahora vamos a tener que pagar más, supongo que en FedEx o en UPS. El correo también cerraría más de 250 centros de procesamiento de cartas y eliminaría 28 mil puestos de trabajo. El Sindicato de Trabajadores Postales critica las medidas como un desmantelamiento del servicio. Servicios más caros de correos que garantizan la entrega al día siguiente no sufrirán cambios, como tampoco la entrega de cartas de dos días o más. De aquí al año 2020, el servicio de correos proyecta que el envío de cartas con estampillas de primera clase caerá a la mitad, lo que significa que el correo no podrá contar con 14 mil millones de dólares en ingresos. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Gracias a Fernando. Ya volvemos con más información.